¿Qué es lo importante de ser recto? Primero que nada son tres aspectos. Un pensamiento recto. Para poder integrar la sabiduría tenemos que saber que el pensamiento para que sea real y verdadero tiene que ser recto, lógico, los pasos son racionales. No hay ningún paso que doy que no está conectado al siguiente y lo primero es decirlo en el pensamiento claramente lógico. Es el primer punto. El segundo punto es ser gente que somos honestos con nosotros mismos y con la gente en todo lo que hacemos. No racionalizamos. No usamos el mecanismo de racionalización para racionalizar las mentiras que tenemos. Y somos rectos en nuestra familiaridad con la gente. No hay ninguna cosa encerrada, todo está claro. Y finalmente es, si uno es recto, no adula a la gente que no se lo merece. Porque la adulación es una falta de rectitud. Es adular a alguien que no está de acuerdo con sus valores para obtener algo. El nosotros ser gente que adula, incapaz de tener un pensamiento concreto, lógico y consecuente. Y más que nada, estar siempre buscando la manera por atrás es algo que no refleja la sabida divina.